Buenas tardes a todos los amigos de la Guaridad Musical. Mi nombre es Ismael Doblas y vengo a presentaros mi primer single que se llama Vive. Es un tema muy fresco, con mucha fuerza y que nos recuerda lo importante en esta vida que es vivir. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, en Youtube, y me gustaría que me pasara y a escucharlo y a darle cariño. ¿Vale familia? Solo quiero que me digas que olvidaste las maletas, todo lo que necesitas lo tendrás. Quiero que no olvides tu sonrisa y tu belleza, que te quedes a mi lado y ahora vive, vive, como quieras vive, vive. Un besito.